Ahora es el turno de Biofactor, un emprendedor de la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo se siente? La verdad, bien. Menos nervioso que la anterior vez. Tranquilo, para la ansiedad, aquí tenemos a su coach, quien le va a dar unos tips para que pueda hacer una excelente presentación. ¿Quién mejor que él conoce su emprendimiento, el alcance que puede tener y obviamente el beneficio social para toda Bolivia? Entonces, estoy segura que le va a ir excelente. Hola, soy Rodrigo Dávila de Cochabamba, de la empresa Biofactor. En Biofactor desarrollamos sistemas de control y manejo de tráfico vehicular que beneficiarán a todas las ciudades de Bolivia. Ahora en Cochabamba vemos que el tráfico vehicular es un problema. Es la causa del más del 92% de los contaminantes de la ciudad. Con Biofactor lo que queremos es ayudar a reducir las emisiones, mejorar los tiempos de viaje y sobre todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Actualmente tenemos un piloto instalado en la intersección de la América y Libertador que desde hace algún tiempo está recopilando información en tema de detección de vehículos, clasificando los tipos de vehículos. Podemos tener aforos vehiculares diarios de esta intersección. Y esta información le servirá a la alcaldía para temas de planificación. Cuando estuve por primera vez frente a las cámaras, la verdad es que al principio estuve un poco nervioso. Más que nada justo antes de entrar a dar mi pitch. Una vez que la presentadora empezó a hacer preguntas y yo presenté mi pitch, la verdad es que me sentí muy tranquilo y a gusto de poder responder todas las preguntas que me hacían. Es importante para nosotros que personas que conocen del tema o que realmente pueden ayudarnos entiendan realmente el producto que estamos desarrollando. Así que fue la verdad muy satisfactorio que nos hayan aceptado para la siguiente fase. Estamos listos para la etapa de inversiones. Vamos a demostrar al jurado por qué View Factor debe continuar en el programa. Porque a nosotros nada nos detiene. Y así emprendimientos con tecnología y todos los que conocemos aquí en Bolivia que nosotros ni nos hubiéramos imaginado que nuestros emprendedores pueden hacer esto. Miren, por eso es tan importante ver Nada te detiene. Vamos a recibirlo. Él está aquí. Vamos a darle la fuerte bienvenida a Rodrigo Dávila que llega desde Cochabamba con este emprendimiento View Factor. Véngase por acá, Rodrigo. Así que también nos va a poder explicar. Seguramente hay gente que está viendo recién. Algunos empresarios. Así que bueno, tiene que explicar clarito. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Le entendí. Así, medio que no. La tecnología no es muy fuerte, pero que con esto nosotros íbamos a poder mejorar el tráfico, que es algo que nos aqueja tanto a los bolivianos. Claro que sí. Bueno, nuestro sistema... No le va a adelantar el pitch de ahí, ¿no? Porque si no, no me trajo. No, no, para nada. No, pero eso es lo que pasaría si el grupo de inversores apostaría por usted y permanece. Lograría eso si llega a catapultarse como el mejor emprendedor de Bolivia. Sería excelente porque en realidad lo que nosotros también queremos buscar mercados internacionales, ¿no? El mercado para esta clase de sistemas es gigante, digamos, a nivel mundial. Me acuerdo que usted contó que lo vio en el extranjero esto, ¿no? ¿En Estados Unidos era una ciudad? No, en realidad no lo vimos. Justamente por eso lo desarrollamos. ¿O sea que su amigo le contó que había? No, en realidad... Entonces me acuerdo todo mal. Pero era algo así, que usted estaba con su amigo, su amigo le habló de esto, le comentó y decidieron hacerlo. Un amigo de afuera, de otro país. No, en realidad visita y bueno, le pregunté qué es lo que hacía. Ya sabe que déjelo nomás, voy a estudiar, voy a estudiar y vuelvo. Pero no había contado algo así de un amigo, usted. Claro, claro, es mi socio. Mi socio vive en San Francisco. No me haga quedar mal a nivel nacional, Rodrigo. Perdón, Grisel, perdón. Yo me acuerdo que algo así contó usted. Algo así, pero no es así. ¿Cómo era? Bueno, yo estaba de visita en San Francisco. Ya, San Francisco, ve que era Estados Unidos, Rodrigo. Sí, sí, sí. Bueno, estaba visitando a mi amigo, que él trabaja en inteligencia artificial allá. Y le pregunté si el problema de tráfico era el mismo que en Bolivia, ¿no? Y me dijo que es la misma. Que era peor o igual. Sí, exacto. O no, me va a decir. No, no, eso sí, eso sí. Bueno, eso de inteligencia artificial ya creo que no es mi fuerte, ¿no? Esa parte se acuerda. Mi fuerte es ser bella. Bueno, querido Rodrigo, le deseo mucha suerte. Espero que le vaya mejor que a mí en esta entrevista. Y que el grupo de empresarios pueda invertir mucho. Explíquelo biencito para que nos quede claro a nosotras, a las señoras de casa y a todos. Sí, mucha suerte. Pase al escenario, por favor. Cuando esté listo. Ustedes van a ver que era algo así. Sí, yo lo entendí, pero la cosa es que es bueno. ¿Está listo? Sí. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. Todos en Bolivia y en el mundo entero tenemos y vivimos el mismo problema. El tráfico nos perjudica en tiempo, salud y dinero. Las ciudades cada vez están más contaminadas y cada minuto que pasamos en un congestionamiento es dinero perdido en combustible y tiempo. Soñemos con ciudades inteligentes donde el tráfico, la planificación y la educación vial no sean un problema. Soñemos con ciudades inteligentes con menos contaminación y que sean más productivas. Todo esto parece un sueño, ¿verdad? Pero no lo es. ViewFactor ha desarrollado un sistema de control y manejo de tráfico vehicular basado en inteligencia artificial utilizando cámaras y otros dispositivos tecnológicos. Nuestro modelo de negocios hace que la implementación sea de manera inmediata para las ciudades y además que permite, digamos, que las ciudades puedan... Tiempo, Rodrigo. Ay, el karma. No, mentira. Va a tener tiempo de desarrollar ahora con los especialistas. Es que usted me puso nervioso. Ay, usted a mí también. Bueno, vamos a escuchar a los especialistas. Jimmy, ¿qué le parece este emprendimiento? Ok, bueno. Todos los que tienen base tecnológica, por supuesto que son dignos de aplaudir. Además, ya lo hemos visto en la primera fase del programa. Pero ahora nos toca entrar ya a todo ese espectro del cual tienes que escalarlo. Sin embargo, en el caso tuyo está claro que tu objetivo, tu segmento, tu público objetivo es muy institucional y en el sector público. Pregunta al grano, ¿cuánto de inversión requieres, para qué y dónde la piensas gestionar? Estamos buscando una inversión de alrededor de 100 mil dólares. Estos 100 mil dólares nos van a permitir explorar nuevos mercados. En Bolivia hemos llegado a hablar con varias alcaldías, con el Ministerio de Gobierno para nuestro sistema de control de velocidad en carreteras. Pero también tenemos requerimientos, digamos, de afuera. Nos han buscado de otros países, quieren ver un programa piloto funcionando en su ciudad. Y bueno, para eso necesitamos inversión, para movernos, para contratar más ingenieros en inteligencia artificial. Necesitamos un ingeniero de tráfico también. Entonces, necesitamos ese dinero para expandir nuestro producto afuera. Porque el mercado afuera es aún más grande que en Bolivia. No en todas partes del mundo tenemos los problemas. ¿Tienes algo para mostrarle a ese potencial cliente como una base de prueba experimental? Sí. En Cochabamba tenemos un programa piloto no pagado en una intersección en la América y Libertador. Ahí está funcionando nuestro sistema. Realizamos reconocimiento de los vehículos, hacemos clasificación de vehículos. También hemos realizado pruebas piloto, como se veía en el video anterior, en la carretera La Paz Oruro. Solo para cerrar, ¿cuánto tiempo de data tienes en tu registro para poder mostrar esa experimentación? Tenemos un poco más de 8 o 10 meses, más o menos. Ok. Carola. Si, Rodrigo, una vez que se instala este sistema, luego va a haber un requerimiento de servicio continuo. Correcto. Y me imagino que el negocio va a pasar de la innovación instalada al servicio y a la innovación para ir en el tiempo también actualizando y mejorando este sistema. ¿Cómo has planteado tu modelo financiero en este sentido? Es decir, una inversión y luego el modelo cambia a servicio, ya no solo a desarrollo de producto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, respecto a eso, digamos, para el cliente, tenemos dos modalidades, ¿no? Una modalidad es que el cliente hace la inversión y nos paga un servicio, así, tal cual. Y la otra opción es que nosotros ponemos el hardware, digamos, la instalación, y al cliente le cobramos un porcentaje de las multas que se generen gracias a nuestro servicio. Tenemos un modelo de negocio fácil para el cliente, ¿no? Que le permite, digamos, implementar la solución de inmediato. ¿Cuántas opciones, cuáles están prefiriendo los potenciales clientes? Se están inclinando más por el tema de que nosotros hagamos la inversión y cobramos un porcentaje. Patricia, la veo muy interesada. Bueno, me parece muy interesante este emprendimiento, sobre todo para tomar decisiones de política pública en materia de movilidad urbana, que es una gran necesidad que tenemos en todas las ciudades de Bolivia. Quisiera enfocar mis preguntas más en el tema de la inversión. ¿Ustedes son una sociedad comercial? Bueno, en Bolivia somos una SRL. ¿Son una SRL? ¿Cuántos socios son? Somos tres socios. Son tres socios. ¿Y qué están ofreciéndoles al inversionista? O sea, el inversionista que te ponga el dinero, ¿qué porcentaje de acciones les estás ofreciendo? En realidad, nosotros también estamos establecidos en Estados Unidos y a un inversionista lo que nosotros le ofreceríamos es un SAFE, que es un Secure Agreement for Future Equity, bueno, si las en inglés. Y bueno, les daríamos un porcentaje. O sea, ¿la inversión no se haría en Bolivia? Podemos hacer la inversión en Bolivia, pero hemos recibido inversión y la hemos hecho a través de esa modalidad, ¿no? Es un 5% por ese monto. Un 5%. Correcto. ¿Alessandro? ¿Cuáles son los obstáculos que podría tener tu emprendimiento para crecer? Bueno, el principal obstáculo es el hecho de que nosotros somos una empresa B2G, o sea, Business to Government, ¿no? Vendemos al gobierno. Entonces, hemos estado, de hecho, trabajando en ofrecer, y eso es lo que no me salió al final del pitch, lo que queremos es ofrecer también servicios a los clientes privados. O sea, lo que nosotros desarrollamos puede aplicarse en muchos rubros. Por ejemplo, hemos estado desarrollando una solución para la detección de fiebre del coronavirus. Uno dice, ¿qué tiene que ver, digamos, el tráfico y todo esto? Por ejemplo, nosotros hacemos detección de caras en el tráfico, digamos, ¿no? Entonces, esa tecnología la estamos aplicando a los nuevos productos que estamos desarrollando para privados. Tu desafío como modelo de negocio es estar no solamente mirando el modelo de negocio para instituciones de gobierno, sino también cómo tienes otro segmento que pueden ser las empresas. Exacto. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Ha llegado el momento más importante. Ustedes, señores, ¿cuánto invertirían de un boliviano a 100.000 bolivianos por View Factor? Habilitamos la aplicación en 3, 2, 1, ahora. Mucha suerte, Rodrigo. Él viene desde Cochabamba con este emprendimiento View Factor. Que mejor ni lo explico, Rodrigo, porque por ahí hablo todo equivocado y todavía le acabo sacarle en contra. Pero él lo ha explicado de una manera increíble. Creo que el público lo ha entendido. Suena muy bien. ¿Quiere el grupo de empresarios que siga a View Factor en la competencia o no? Eso lo vamos a saber en breve mientras se decide en cuánto, cuánto invertir. Vamos cerrando la votación. En 3, 2, 1, ahora. 66.400 bolivianos. Hasta el momento el que tiene mayor inversión. 66.400 bolivianos. Un aplauso para View Factor. ¿Cómo calificar la presentación y la inversión? Muy bueno, la verdad que totalmente justo. Por acá, ¿cómo califica usted Nutri Jardín la presentación de View Factor? No, presentó súper bien y aparte que su emprendimiento es muy lindo porque la verdad que hace falta que no ayude con los semáforos. ¿Qué le parece hasta el momento el que tiene mayor inversión? Bueno, hasta ahora no supero lo que es fallo del pitch, pero bueno. Ay, ya, Rodrigo, como que yo no supere la pésima entrevista que le hice aquí, digamos. Ya, superemos, nomás matemos. Estamos iguales entonces. Lo importante es que ustedes le dieron una buena platita. Gracias, gracias por entenderme. Bueno, Rodrigo, mucha suerte. Esperemos hasta el final del programa. A ver cómo le va, pero por el momento va muy bien. Vaya a festejar con los colegas que lo están esperando. Gracias, gracias por su tiempo. Fuerte el aplauso, por favor, para View Factor. Bienvenido a Backstage. Rodrigo, oiga, qué buena inversión que le dieron los empresarios. Sí, gracias, empresarios, por confiar en mi proyecto, a pesar de que me equivocaron el pitch. Justamente me llamaron y empezó a virar mi teléfono y me puse nervioso. La próxima lo dejo a un lado, ¿no? Pero gracias, gracias por confiar y por entender acerca de la necesidad de mi sistema para Bolivia. Coach, ¿qué le puede decir a este emprendedor? Sacó una buena inversión por parte de los empresarios. Muchas felicidades, Rodrigo. Realmente la mejor calificación, la mejor inversión de este programa hasta el momento. Entonces, esperemos que sea uno de los ganadores esta noche. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias.